El curso de pintores pensionados cumplió recientemente 100 años. Para conmemorar la longeva trayectoria, han organizado una exposición en la que poder disfrutar tan solo de una mínima parte de los cientos de obras que se han creado a lo largo de este siglo. El curso de pintores pensionados no nació en Segovia, nació en el Paular, pero el devenir del tiempo y las circunstancias hicieron que en el año 48 los pensionados empezaron a venir a Segovia a pintar y poco a poco el curso se fue instalando aquí, se fue haciendo vivo, hasta que en el año 54 dejó de compartir sede con el Paular y fue únicamente su estancia en Segovia. Entonces, desde el año 19 que nació el curso, han pasado 100 años y es lo que se pretende conmemorar, aunque en Segovia lleve menos tiempo. Desde entonces sería difícil calcular el número total de alumnos, pero más del millar y medio está asegurado. Uf, pues ahí fuera hemos puesto la lista, creo que se nos ha olvidado alguno. Bueno, no porque se nos haya olvidado, sino porque las fuentes documentales que hemos utilizado no los plasman, pero creemos que alrededor de 1.600, 1.700 pintores hayan podido pasar por aquí desde el año 48, que es de cuando tenemos datos de su estancia en Segovia. Unos alumnos que vienen de algunas de las universidades de bellas artes más prestigiosas de nuestro país. Son alumnos y alumnas de las diferentes facultades de bellas artes del Estado español que son becados, en este caso por la Academia de San Quirce, pero ayudados por instituciones como la Junta de Castilla y León, como la Diputación, el Ayuntamiento, el Patronato del Alcazar y la Fundación Rodela Robles. Y son alumnos que están en tercero o cuarto grado de bellas artes y que tengan o no tengan asignatura de paisaje o de pintura al natural, de paisaje al natural, pues puesto que ese es el objetivo de la beca, nosotros les reclamamos a cada facultad que nos seleccionen alumnos o alumnas que estén en ese proceso de investigación del paisaje y de pintura al natural. Cada año son 15 los alumnos que disfrutan de una beca que nació con un único requisito, pintar paisajes. El curso de pintores pensionados se fundó en origen en el año 18-19 por la Dirección General de Bellas Artes, por un lado, que fue la que instituyó la beca, pero también contando con la Cátedra de Paisaje que tenía entonces la Academia de San Fernando, que fue la predecesora de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, de la Complutense de Madrid. A partir de esa confluencia de Dirección General de Bellas Artes que funda la beca, que a la vez restaura el Monasterio del Paular, que es donde se inició la beca, y a la vez el desarrollo de la Cátedra de Paisaje de la Academia de San Fernando, pues esa importancia, precisamente a comienzos del siglo XX, de la pintura de paisaje. Por eso son todos cuadros de pintura de paisaje. Y con un fin muy claro. Primero porque en el origen del curso está el amor a la naturaleza y sabiendo que el arte tiene que seguir reclamando el cuidado de la naturaleza y en un momento en el que la pintura, en el siglo XIX, se había recluido a lo mejor en los gabinetes o en el interior de las casas de los pintores, el pintar al aire libre es un reconocimiento de que la naturaleza es importante. Además coincidió con una época de recuperación de importancia de la Sierra de Guadarrama como elemento importante del paisaje español, y ya no del paisaje solo, sino de la cultura española. Entonces, quienes han sido directores del curso y profesores estaban apasionados porque la pintura de paisaje exigiera a los alumnos, no solo artísticamente, sino humanamente y ecológicamente, una sensibilización con el paisaje. Tal vez de las pocas artes que estén más comprometidas o más apasionadas con el cuidado de la naturaleza es la pintura, porque cuenta con los elementos de la tierra también para pintar. Entonces, toda esa serie de coordinadores, de directores, de profesores que han ido pasando por el curso a lo largo de tantos años, tenían el objetivo de seguir convencidos y de seguir convenciendo de que el arte y la naturaleza tienen que ir unidas. Así podemos encontrar hasta tres modalidades, paisajes pintados, dibujados o con figuras. Nos ha ayudado un poco el querer recoger obras desde el año 50 hasta la actualidad y también nos ha ayudado en distribuirlas en la exposición en tres secciones. La selección de la parte de paisaje pintado, digamos natural, la parte de paisaje con figuras, paisaje de la ciudad o paisaje del campo, pero con personas también en el lienzo o en la obra, y luego una zona, una pequeña parcela de dibujo, paisaje dibujado, puesto que también la técnica del dibujo y del grabado muchas veces ha sido utilizada por los pintores que nos visitan. Un curso que con el paso de los años ha ido variando su duración. Ahora se celebra cada mes de agosto. El curso dura todo el mes de agosto en los últimos años. Cuando se inició el curso en el año 19 duraba todo el verano, a lo mejor desde junio hasta septiembre cuando terminaba el curso, incluso exponían en Madrid cuando la beca ya se inició en el paular, pero luego, claro, la coyuntura económica, los avatares de todo el siglo XX se interrumpió durante la guerra civil, se retomó después, y cuando se sucede la transición del paular a Segovia, también hay remodelación de directores, de profesores, y también de duración del curso. Ahora viene durando un curso, o sea, perdón, un mes, el mes de agosto, y la verdad es que es un tiempo apretado, pero muy denso, porque los alumnos que son, como decíamos, de las diferentes facultades, aparte de ser acompañados por un director artístico y por un coordinador que últimamente es gestor de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, pues el grupo se conforma intercambiando, enriqueciéndose ideas sobre la pintura, sobre el arte, compartiendo sudores y el clima mismo de Segovia en el mes de agosto y sudando la gota gorda para sacarle a Segovia su luz, para ver cómo se puede plasmar de la mejor manera en el lienzo. Pero que duda cabe que la convivencia entre ellos es una de las cosas que más le gusta y que más se lleva en convivencia, no solo afectiva, sino sobre todo profesional y artística. Como resultado final, esta exposición que acoge el Museo Provincial de Segovia, una selección de 36 obras. Ha sido muy complicado, y Juancho lo sabe, y Carlos y Santiago Martínez también, que escoger entre más de 800 obras, 36, es harto difícil. Yo reconozco que me dejo llevar por el corazón y por la emoción, y que hay cuadros, pues como por ejemplo este que habéis escogido casualmente de fondo, a mí me parece un cuadro de una potencia bastante fuerte. O el cuadro de las hoces del Duratón, que tendréis ocasión luego de grabar, pues es otro cuadro magnífico que nos muestra el paisaje segoviano dentro de la diversidad de lo que podemos ver, los campos, los ocres, el verdor también del paular, etc. Yo creo que ha sido muy complicado escoger las obras. Obras que también tienen una riqueza particular. Entre unas y otras puede haber hasta más de medio siglo. La obra que sirve de cartel a la exposición de Claire Bracker, que es la que está también portada al catálogo, es una obra del año 1950, además aprovechando ese año, en la historia del curso hay algunos momentos también en los que han venido, bueno, y hasta hace pocos años también artistas, de facultades de otros países, becadas, en este caso, de Claire Bracker, por la beca Maurice Fronques, que eran unos pintores que vivieron en Segovia, también en la primera mitad del siglo XX y hasta mediados, y es un cuadro del año 50. Y también aparece en los últimos años, es decir, el cuadro este de la derecha, de este frontal, que lo veréis después, es pintado este mismo verano, con ocasión de la experiencia que tuvieron los pintores, el de la derecha, de Elia Estevez, para subir a la zona cero del incendio de la Morcuera, porque estos últimos años comparten tres semanas en Segovia, con una semana en El Paular, un poco para recuperar ese origen del curso, y tuvieron la experiencia dura de subir al inicio del incendio, y de pintar incluso ese cuadro, está pintado con ceniza y con materiales del incendio, entonces sí, conviven un arco de años, y de estilos y de técnicas muy amplio. Pero, ¿de dónde han salido estas más de 800 obras? Recoger toda la producción de los pintores, lo que van dejando, que están obligados a dejar una obra, al menos, y los medallados, además, la obra medallada, y en Diputación lo que hacemos es depositarlos, porque hay un convenio con la academia, para que los cuadros se queden allí recogidos. Los 15 o 16 alumnos que pasan cada año por el curso, están obligados a dejar una obra en Segovia, más, como decía mi compañera Susana, más los tres galardonados con medallas, también dejan su obra en Segovia, la obra galardonada. Esa obra pertenece al patrimonio segoviano, la gestiona la Academia de San Quirce, con ayuda de la Diputación, que es quien la custodia, la depositamos en sus fondos, bien catalogada, soñando o pidiendo, a la vez, que alguna vez se pueda no hacer una exposición selección o antológica como esta, sino una exposición de todos los cuadros, o mejor dicho, hemos soñado alguna vez con un museo del paisaje, que ya no sería solamente en el nivel segoviano, sino un museo del paisaje en nivel nacional, puesto que ellos representan a todas las facultades de Bellas Artes. Pero realmente sí es una selección muy difícil de hacer. Obras que ya forman parte de la historia de los 100 años de paisajes pintados de El Paular a Segovia. El Paular a Segovia